Seguimos pues. Cuidado, cuidado, relajado ahí, que relajado, señores. Pues dale para allá, después de bajar por acá, a ver ahí, se mira súper bonito. Con cuidado ahí. Vamos con precaución aquí, señores, porque es una zona barrancosa. ¿Dónde es? Recto, ¿dónde va Wendy? Digo, yo no sé. ¿Bien va? Le llevamos a la cascada, ya se lo miren, bajamos este pedacito ya. ¡Listo! 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 ¡Qué estrechito! O sea, ese, ese voladito, miren, para pasar, está bastante estrechito. ¡Guau! ¡Qué estrechito! Está estrechito, este camino. ¡Ah! ¡Está estrechito! ¡Ay, qué hermoso eso, es culebra! ¡Qué lindo! ¡Ay, está, esa buraja, aquí me llaman. ¿Tú es culebra? ¡Ah! ¡Sí! ¡Se ve! ¡Tenía de ahora! ¡Tenía de ahora! ¡ 배lieホ Terra! ¡Ah! ¿Puedes ir a la mañana? ¿Puedes ir a la mañana? ¡Ay no! ¡Está ronísimo! ¡Está ronísimo! ¡Está ronísimo porque mira bien verde! ¡Aquí no es para mañana! ¡Pero para venir a ver! ¡Vaya para chivo! ¿Te da miedo? ¡Qué bonito! ¡Qué chingada! ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¡ Señores! ¡Qué sabroso! ¡Sienes! ¿Cómo está caliente? ¡No! 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 ¡ No! ¡No! como hacía sal para el paisaje pues aquí va a tener de eso por qué no tenés miedo y donde te vas a bañar ahí abajo pero la verdad casi no ha ganado de bañar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Foto, la callada Foto, la callada Foto, la callada Mira, mira que hay que meter un trinco Vamos a ver Vamos a ver Foto, la callada Se siente que ellos van a Siento rico pues O groceado Vamos a tomar al alto Vamos a ir Ha dio la pena estambiar No, antes de ir Vamos Ahora la Jessica Quizás va a ser Aquí queda ya la costa A ver que hay que hacer Trabaja a ver Voy a meter aquí Para allá Por no entrarse adentro Sí Ahí adentro, porque no te puede entrar pues ¿Eh? ¿Ya me disto allá? ¿Ya me disto allá? Ya me disto allá Esto me cae bien a mí Venir a lugares así Pero quiero llevando recuerdo Decirlo Que maravilla Chulada Chulada gente Chulada 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 Se viene un vapor Se viene un vapor Y se viene Se siente como por rato fresco pero por rato caliente Que raro Esta agua Esta agua 100% caliente Esta agua Y estas aguas son 100% caliente Caliente, caliente, caliente Y se pregunta el lugar Estamos en Huachapán En Atikisaya En el lugar Que algo raro el lugar ¿Cómo? El lugar como se llama específico Este se llama Amate Ay se me fue Cerca a mi del pan Amate mi pan Amate mi pan Amate mi pan Amate mi pan